¡Aquí estás! He estado buscándote, agente. Dutch habla muy bien de ti. Mira, iré directo al grano. Sé lo que hiciste en el sur. Has hecho que el padre se piense mejor las cosas, y eso es algo bueno. Nos están machacando. No hay más que decir. A este ritmo no sé si podremos aguantar algo más de una semana. La situación es como mínimo desesperada. Estoy intentando recuperar terreno, así que envié a unos milicianos a sabotear el centro de visitantes. La secta lo utiliza para almacenar la mierda esa del gozo. Pero nuestros hombres cayeron en una trampa, los han secuestrado, y se nos acaba el tiempo. Si envío a otro grupo, nos arriesgamos a perderlo todo. Pero tú, la secta no esperará tu llegada. Eres la única persona que puede solucionar esto, agente. La única persona a la que se lo puedo confiar. Cuento contigo. Tendrás que actuar con sigilo. La secta sabe que andas cerca, y no dudarán en matar a los nuestros. Hay un arco sobre la mesa por si lo necesitas. Tráelos de vuelta, agente. Buena suerte. ¿Qué? Antes me encantaba cazar, antes de que llegaran los puros santitos. Puede que antes fuera un poco dura. No me estoy disculpando. ¿Qué? Pórtate bien, bombita. Y no estalles hasta que te lo diga. ¿Con qué has conocido a Eli? Estás en buenas manos. Él te dará todo el equipo que vayas a necesitar en las montañas. Pero no te preocupes, no te voy a perder de vista. Hasta pronto. Muy bien. Puede que antes fuera un poco dura. No me estoy disculpando. Simplemente lo reconozco. No me fío de los desconocidos. Pero si Eli dice que eres legal, me quedaré con eso hasta que vea lo contrario. Si me demuestras lo que vales, tú y yo nos llevaremos bien. El asunto es que Whitty quiere poner en marcha una emisora de radio pirata. A Eli le dijo que ayudaría a organizar a la milicia, pero fijo que lo que quiere es poner su música. En fin, vamos a darle el gusto. El problema es que no puede emitir nada. La secta está bloqueando la señal en toda la zona. Nos contó cómo lo hacen. Al parecer hay dos torres de radio con inhibidores y un tercer inhibidor en la unidad móvil de una patrulla. Ocúpate primero de las torres. Así despejarás la señal para poder localizar a la patrulla. Te avisaré cuando la encuentre. Si lo haces, tal vez empieces a convencerme de que eres de fiar. No sé qué haría si no fuera conmigo. Seguramente estaría matando otras cosas, pero no santitos. ¿Qué te cuentas? Me vendría bien tu ayuda. Nos falta mano de obra. La milicia lleva años preparándose para esta lucha. Eli se aseguró de que tuviéramos alijos por todos lados. Armas, munición, de todo. Debemos estar preparados para lo que sea. Pero tal y como están las cosas, deberíamos traer aquí los suministros en vez de dejarlos en un búnker. Ya solo nos falta que los putos santitos encuentren nuestras provisiones. Si pudieras traernos los suministros, nos ayudarías muchísimo. Eso sí, hay una pega. Aquí no tenemos ningún mapa de los alijos. Vete a saber por qué. ¿Será por seguridad o algo? Hay un centinela en la atalaya Jefferson que debería tener uno. Está justo al oeste de aquí. Buena suerte y... ten mucho cuidado ahí fuera. No olvides tu arma. No querrás hablar de uno de estos santitos. Los preparacionistas se creen que son la hostia. Muy bien de noche, que se jodan los demás. Y no me ves pavoneándome cada dos por tres. No se jodan los dos. No se jodan los de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Agente, soy Eli, te tengo a la vista. Tengo cámaras instaladas en la montaña. El centro está justo delante y plagado de sectarios. Ten cuidado. Como ya te he dicho, si te ven, matarán a los nuestros. Que no lo hagan. Hay un desagüe cerca que puedes usar para acercarte sigilosamente. ¡Gracias! ¡No hay ruido! ¡Cúbreme! ¡Nada! ¡Los pillaremos desprevenidos! ¡Allá voy! ¡Gracias! ¡Qué fácil! ¡Voy a moverme! ¡Voy a disparar! ¡Será tu fin! Te lo tienes merecido. Sin hacer ruido. Tienes que sacarme. ¡Tenemos compañía! Buen apuro. Vale. Gracias. El abismo. ¡Ve al abismo del diablo! Así se hace. Como me dejes aquí, puedo darme por muerto. Gracias a su ser. Antes éramos más. Se los llevaron al abismo del diablo. Parece que tenemos un problema. Los últimos convoyes de gozo no llegaron a su destino. La gente de la niña, según lo que suene, que sus cajas de la niña y sus puñeteros whitetail. Te diré lo que haremos. Monta un punto de control en el túnel y a ver a cuántos pecadores cazamos. Y si no hablan, pues comprobaremos si saben volar. He oído hablar de ti. Puedes a preguntar a la niña. La iglesia no va a soltar a nadie. Vamos a sacar cuidado. Estos fanáticos están como una puta delgadera. No te imaginas lo mucho que te debo. Tienes a los milianos en el... ¿Qué otro perro tienes? Siempre veía a la milicia de whitetail por aquí. Fuera hay un rehén más. Menos mal que Eli te sacó de allí. No quiero ni imaginarme lo que le hace Jacob a la gente que captura. Buen perro. Ayúdanos a este deuda. Por favor. Sálvalos del abismo del diablo, por favor. Joder. La gente tiene a dos de los nuestros en el abismo del diablo. Jacob está removiendo cielo y tierra para encontrar el cuir del lobo. Como nos encuentren los santitos, estamos perdidos. Y si nuestros hombres no nos delatan, los arrojarán por el precipicio. Mueve el culo, agente. El abismo del diablo está al sur. Agente, solo es para informarte. Hemos perdido un par de patrullas en los últimos días. Walker, ¿te acuerdas de él? ¿El tartamudo? Pues ha desaparecido. Tú, ten mucho cuidado. No podemos perderte a ti también. El abismo del diablo está en el túnel. Con calma. Hay una barricada delante. No podemos perderte a ti también. Tengo blancos a la vista. Estoy segura de que lo vi coger una pistola. ¿Crees que podríamos haberle sacado...? ¡Ve cavando tumbas que ya están muertos! ¡Llávate a tu paro! ¡Eliminad! ¡Son putos y hambre! ¡Ah! 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 ¡Ya va! ¡Los tengo a tiro! ¡Ya va! ¡Ah! ¡Ya os tengo, cabrones! Son putas friables Joder, pensé que me tiraban por el precipicio Los has rescatado a todos Así se las gasta la milicia, gente Al ayudarnos con los nuestros nos ha subido la moral Igual hasta cae la breva y nos llegan más reclutas Joder, sabía que Tammy se equivocaba contigo Enhorabuena, ya eres miembro de la milicia Si tienes tiempo, tengo más trabajo Ven a verme al cubil cuando quieras empezar Magnífico trabajo, agente Vamos a arrebatarle esta maldita montaña a Jacob Lo sé He captado conversaciones de sectarios mosqueados Han pedido que los helicópteros patrullen en busca de milicianos No te descuides y presta atención al cielo Tú primero Vamos a arrebatarle Vamos a arrebatarle No te acudamos Vamos a arrebatarle No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Lo hemos perdido! ¡Suscríbete! 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 ¡De esta no te libras! Voy a moverme. ¡Veo algo! ¡Prepárate! ¡Cúbreme! ¡Vamos! 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 ¡Cambio de posición! Cambio de posición Bueno, no nos dejemos a llorar Vale, salgo pitando Prepara las armas, cariño Lío a la vista Buena decisión Lo tengo a la vista Es temporada de santitos La verdad es que quería tener un día más tranquilo Vamos, señora Lutman Hay que centrarse Bien, es suficiente Vuelve al cubil del lobo Esto de tener algo por lo que vivir te cambia las ideas sobre la vida y la muerte Llegaré en cuanto pueda No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No puedo creer que atrapases a esos tipos. Pensaba que habrían escapado. Si llegamos a tener a un par más como tú, hace tiempo que nos habríamos ventilado a los edenistas. Gracias de nuevo, agente. Se me hace raro ver el ron. Paso demasiado tiempo en la vida. A ver qué te parece. Estoy intentando poner en marcha una emisora pirata para inspirar a las tropas, reclutar gente y esas cosas. Y antes de que alguien diga nada... Sí, me van más los vinilos. Pero ni se te ocurra llamarme hipster. Nunca me verás con moño y bebiendo kombucha. La señal no llega muy lejos de momento, pero Tammy está en ello. Mientras tanto, he empezado a trabajar en la lista de canciones. Eli me prestó un par de discos, pero me vendría bien tener más. Ya sabes, si te encuentras con algún LP, me lo traes. Cuando Tammy arregle lo de la señal, DJ Weedy emitirá las 24 horas. Ve preparándote... Me gustaría ser preparacionista, pero recoges el punto. Me revienta cuando la gente me llama hipster porque me gusta el vinilo. Ya no pueden gustarte las cosas chulas sin que te pongan etiquetas. Mi colega Walker tiene problemas al hablar. Ya te habrás fijado. La putada es que antes de que esto empezase, ya casi lo había superado. Ahora está empeorando. Si cuidas tu equipo, no te fallará cuando más lo necesites. Oye, ¿tienes un segundo? Tengo un trabajito. ¿Recuerdas el Hotel Grandview? Aquel antro del que te sacamos. Necesito que vuelvas allí. Jacob ha trincado a un miliciano llamado Briggs. Y lo está sometiendo al mismo lavado de cerebro que a ti. ¿Quieres sonsacarle la ubicación del cubil del lobo? No creo que nuestro chico resista tanto como tú. Como delate nuestra posición, es nuestro fin. Vas a tener que darte prisa. Algunos piensan que lo mejor sería silenciarlo. Pero si empezamos a matar a los nuestros para salvar el pellejo, ¿en qué nos diferenciaríamos de Jacob? No. No pienso rebajarme a eso. En vez de eso, vamos a hacer lo siguiente. Witty ha preparado una desprogramación, como la que usamos contigo. Tienes que quitar la cinta que están usando en la sala de Briggs y poner la que voy a darte. Y después... Bueno, veremos qué ocurre. Si todo sale como debería, nuestro chico volverá a la Tierra. De lo contrario... En fin. Ya veremos cuando llegue el momento. Solo quiero recordar... Recuerdo cuando salí a la Tierra. De lo que salí de mi propiedad. Eso era antes de... Cuánto ha llovido. Si no sabes arreglar un carburador con cinta adhesiva, no durarás mucho aquí. Nos ayudarás a recuperar esta montaña. Vale. Aquí, Dutch. Me he enterado de lo que estáis haciendo ahí arriba. Seguid así. Cambio. Me alegra tenerte con nosotros, agente.